El último duelo es una de esas películas que no hace mucho ruido en cartelera. Tiene buenos actores, empieza lenta, pero termina brutal. Cyber Souls, fui al cine buscando cobre y me encontré con unas cuantas pepitas de oro. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. Yo soy Inés y hoy tenemos el último duelo, una película medievalesca. Les cuento un poco de la trama, pero antes les recuerdo suscribirse al canal si les gustan las reseñas de cine y los videojuegos. Y por supuesto, activar la campanita y dejar su poderoso like. La película está basada en hechos reales y se centra en el duelo entre Jean de Courage y Jacques Legris. Dos amigos que se convirtieron en rivales en la época medieval por una mujer. El problema surge cuando la mujer de Courage, Margarita, es acosada por Legris. Ella no se quedó callada y lo acusa en un acto valiente y desafiante que pone en peligro su vida y la de su esposo en un duelo a muerte que determinará el destino de estos tres. Esta cinta está interesantemente seccionada en tres partes llamadas cada una La Verdad de. En el primer acto veremos la verdad o los hechos de Jean de Courage interpretado por este señor Matt Damon. Digamos que vamos a ver su versión de las cosas. Esta parte la verdad es que al principio me pareció muy rápida, poco explicativa y hasta algo mal cortada en edición. Los primeros 40 minutos realmente pensé que iba a ser pues una película más superflua que no daba explicación ni contexto de lo que estaba pasando realmente en la pantalla. Pero después la perspectiva de todo esto cambia radicalmente cuando viene el segundo acto llamado La Verdad según Jack Legris. Interpretado por Adam Driver que es el amigo de Courage y supuesto acosador de su esposa. Y aquí es donde se repite la misma historia que vimos con Courage pero como les digo desde la perspectiva de este segundo caballero. Posteriormente tenemos el tercer acto pero en esta ocasión visto desde la perspectiva de Margarita, la persona o la víctima de todo este dramón medievalesco. Teniendo ya todo el rompecabezas unido y después de dos largas horas ahora sí cobra sentido el principio tan escueto de la película y le da un porqué al maravilloso y contundente, es más hasta adrenalinoso final que veremos. Cabe destacar que esta joyita la dirige el mismo que dirigió Blade Runner, Alien el octavo pasajero y por supuesto gladiador. Así es que hay mucha experiencia de por medio por parte del señor Ridley Scott. Además cuenta con el guión de Matt Damon y Ben Affleck los cuales también actúan dentro de la película junto con la maravillosa actuación de la actriz británica Jodie Corner que vaya hace un papel bastante complejo, bastante difícil por las escenas explícitas que se encuentran pues dentro de la película. Mención especial al señor Adam Driver el cual tiene un papel de antagonista excelso, la verdad que me encantó, muy complejo por la forma de expresarse en esos tiempos y también de decir sus monólogos me pareció excelente. Ya denle un Oscar a Adam Driver, ya nomínenlo por favor nuevamente y vaya denle ese premio que se lo merece el señor. Por cierto también está Ben Affleck haciéndola de Ben Affleck. El último duelo es una película con hermosos paisajes, muy bien manufacturada y con castillos medievales que van a deleitar la pupila de muchos. Yo diría que es una película visualmente disfrutable, representa muy bien el año 1300, los vestuarios, vaya en un mundo muy cruel, carnal e instintivo donde las reglas no eran como ahora y la ley del más fuerte gobernaba en medio de un mundo o un reino con gente esnovista y de muchos excesos. En mi visión muy particular de esta película la verdad lo que yo vi aquí es una lucha de egos y orgullos que orilló a dos amigos a tener un karma o un desenlace terrible entre ellos y una mujer que quedó ahí en medio que solo tuvo que prender la mechita para que este karma pues obviamente se encendiera y que finalmente había sido provocado y construido por estos dos y su enemistad. Oigan imagínense en otra situación que por un chisme o por algo porque te creen bruja o lo que sea ya te están colgando ¿no? ¿Qué karma vivir en el medievo? Estos brothers si no se estaban matando los unos a los otros en guerra estaban fornicando o estaban en una fiesta llena de alcohol o esparciendo chisme en toda la colonia. Neta que gracias a Dios ahora existen los smartphones, los videojuegos y las plataformas de streaming. Yo por esa razón al último duelo le voy a dar un 83 de 100. Esta película es contundente, es brutal y al mismo tiempo tiene un final bastante satisfactorio. Que neta volvería a ver otra vez si la ponen pues en alguna plataforma como Netflix, Amazon, etc. Además la historia está basada en hechos reales y eso le da todavía mucho pero mucho más valor. Solo recuerden que esta película no es para todos los públicos creo yo, menos para niños y pubertos calenturientos. Ya que cuenta con un par de escenas sexuales bastante explícitas. Que nos cuenta un drama bastante crudo donde las cosas no eran muy claras, muy animalescas y cada quien tenía su propia ley. Además recuerden que es un tanto lenta al inicio y dura más de dos horas. Así es que antes de comprarse el refresco Jumbo piénsenlo dos veces. Si no les va a pasar como a mí que los últimos 40 minutos ya no me aguantaba las ganas cuando estaba lo mejor el clímax de la película, caray. Dicha esta advertencia ahora los invito a ustedes a que me recomienden la mejor película medieval que han visto. La verdad es que he visto muchas dramáticas y hoy les voy a recomendar una más comedia, más romance. Esta película se llama Corazón de Caballero, una película interesante, con buena premisa, comedia romántica con el señor Heath Ledger, no tan dramática como esta y afortunadamente no sale Ben Affleck. Les recuerdo que también en todas mis redes sociales tengo contenido muy interesante y variado para todos ustedes. En específico Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo, tengo interacción en vivo con todos ustedes, así es que los invito a suscribirse también ahí a mi página. Abajo están los enlaces de cada una de mis redes sociales. Muchísimas gracias, de nueva cuenta, por ver este video, por comentar, por dejar su like, por activar ese botoncito rojo que dice suscribirse ahí abajo. Y por supuesto, al lado está una campanita. Actívenla también para que les lleguen las notificaciones cuando haga un nuevo review de cine o un nuevo gameplay de videojuegos. Viene un nuevo video de Cuphead, así es que estén muy pendientes. Yo soy Inés, que la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia esté con ustedes. ¡Chao, bye!